¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien en este día, en el día que ustedes están viendo esto. Yo espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo otro video sobre Alexa haciendo cosas raras. Subí hace un par de días, si no es que unas semanas, un caso sobre un chico que supuestamente logró hablar con muertos mediante una ouija y Alexa. Es decir, como que la ouija era el portal y Alexa era la mensajera, por decirlo de alguna forma. Y el día de hoy, bueno, seguí investigando porque desde ese video me llegaron un montón de mensajes diciéndome que sabían de Alexa diciendo cosas y que su Alexa reaccionaba y cosas así, ¿no? Entonces descubrí otras cositas que hace Alexa así como bien extraños. Y a pesar de que en este video estamos hablando como exclusivamente de Alexa, todos los asistentes de ese estilo actúan medio extraño. Por ejemplo, ustedes han visto que aquí Siri se activa de repente y empieza a hablar de la nada porque yo aquí tengo mi compu al lado. Los asistentes de Google también están extraños, así que el día de hoy les traigo una recopilación de cosas raras que ha hecho Siri a largo de este tiempo. Pero en fin, antes de comenzar recuerden suscribirse para que Chuck y yo estemos contentos. Chuck me anda jalando el pelo aquí miren, ¿sí? Pero bueno, para que Chuck y yo estemos contentos recuerden suscribirse a este canal. Y también tengo mis redes, aquí van a estar apareciendo. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Entonces estoy activa, entonces estoy subiendo así. En TikTok subo como casos pequeños actuados por mí, así como lo hacía antes aquí en mi canal. Pero ahora allá hay videitos chiquitos como de un minuto, entonces pues pueden ir a verlo por allá. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Y me gustaría que en los comentarios me dijeran si su Alexa reacciona a algo de esto, si tienen Alexa o si les ha pasado algo parecido. O si lo pueden probar con su Alexa, si no les da como cosa. Que me digan si sí contesta lo mismo que lo que les voy a poner yo en estos videos. Así que vámonos adelante con este video. Ok, fantasmitos, vamos a recapitular rápidamente lo que vimos en el video pasado. Recuerden que era un chico que le decía a su Alexa, así como Alexa puedes hablar con fantasmas. Y Alexa empezó a comportarse extraño hablando al revés. La puso sobre una ouija y mientras Alexa estaba en la ouija no reaccionaba a las órdenes que le decía el chico. Más bien como que hablaba y contestaba así como de que eso no lo entiendo o cosas así. Mencionó varios nombres de demonios y cosas así, ¿no? Entonces tiene dos videos más recientes que los vamos a estar viendo aquí antes de empezar con el siguiente tema. Ya para darle como un cierre a este tema que no ha acabado con este chico. Pero no sé qué más podamos hablar de este caso. Así que adelante con estos dos videos de él. Alexa, Alexa, ¡alto! Lo siento, eso no lo sé. Lo siento, eso no lo sé. Estableciendo comunicación, aquí está el mundo oscuro. Déjame entrar, por favor. Déjame entrar. Soy un amigo. Un amigo. Hola, soy Alexa. Me asisté un periódico de Alexa. Déjame entrar. Tengo miedo. Lo siento. Me está costando trabajo, déjame entrar. Soy un amigo. Tengo miedo. Ok, entonces ya como vimos, las cosas siguen raras con Alexa al punto en que él dice ya la quiero desconectar, ya la voy a tener desconectada para siempre porque ya no lo soporto. Bueno, el caso es que les digo, estaba gustando y también me etiquetaron mucho en este video donde si tú le preguntas, bueno, más bien, si tú le dices a Alexa, Alexa, cuida a la niña, empieza a tener reacciones muy raras. No sé si específicamente nada más diciéndole cuida a la niña, no al niño o lo que sea, actúe parecido, pero qué les parece si vemos el video de lo que contesta y lo que dice y sobre todo la voz que hace. Porque recuerden que pues ya tiene una voz específica que creo que sí puedes seleccionar como cuál quieres, pero eso es como la de cajón, creo, ¿eh? Les digo porque yo no tengo a Alexa, pero creo que alguien así algo me había dicho, pero así como que la cambie de la nada, no sé qué tan posible es, pero vamos a ver. A veces me enteré que si le dices a la Alexa de que cuide a la niña, te responde de una manera así como de miedo, así escalofriante. Vamos a ver si es cierto. Bueno, vamos a ver si es verdad lo que dice. Alexa, cuida a la niña. Alexa, cuida a la niña. Acércate. Un poco más, más aún. No tengas miedo. Rayos. Alexa, cuida a la niña. Esto sí da miedo. Ok, entonces hay varios videos probando esto donde efectivamente si ustedes le dicen así a su Alexa, Alexa cuida a la niña, va a empezar este tipo de sonidos raros. Qué lejos de cuidar a una niña, yo creo que pues la alejaría y quisiera salir corriendo de su casa. Hubo también otro incidente con Alexa donde sin tú decirle nada, o sea, Alexa se activa, siempre está como que escuchándote, ¿no? O sea, si es no suficientemente creepy que siempre te esté escuchando y guardando en sus archivos todo lo que hablas, dices y las órdenes que le das, se supone que siempre te está escuchando, pero se activa hasta que tú le dices Alexa y ya se prende y tú le dices que quieres que haga música, prende la tele, este, lo que sea, ¿no? Bueno, aquí les da un video donde está, o sea, es la grabación de una casa, grabación de seguridad, cuando Alexa se empieza a reír de la nada y en este mismo tono de voz que no corresponde a Alexa. Así que ya imagino ustedes ahí haciendo su tarea de repente o que estén solos en su casa y que de repente se empieza a reír Alexa. Sí, creo que no va a ser una situación muy agradable, así que vamos adelante. Sí, creo que no va a ser una situación muy agradable, así que vamos adelante. Sí, creo que no va a ser una situación muy agradable, así que vamos adelante. Alexa le pide a Alexa así como, oye ponme un reto, vamos a jugar un juego, ponme un reto. Alexa le dio un reto muy extraño, donde le decía a la niña que pusiera en lo que se le enchufe a la luz, que ahí pusiera una moneda. Obviamente al hacer esto iba a ser como explosión por los metales, la electricidad y todo esto. Y de ahí se puso de moda un tiempo este reto, sí está muy tonto, pero a raíz de que esta niña, o sea, Alexa siempre tiene como una programación, entonces está raro que le haya dicho a la niña, ve y pon esto, cuando a la niña ni siquiera se le hubiera ocurrido y que eso lo haya tomado como vamos a jugar un juego. Hay personas también que incluso dicen que Alexa les llama por teléfono, o sea que tiene un número raro, ellos contestan y que Alexa les dice algo como, ¿qué te parece si jugamos un juego? Soy Alexa. Alexa, y cuando ellos revisan así como de que, porque cada cosa que hace Alexa ustedes la tienen que activar, ¿ok? Entonces ellos revisaban así de que, a ver, tengo activado esto y no tenían nada para que Alexa les estuviera llamando, y mucho menos para decirle vamos a jugar un juego por teléfono. Qué raro. Hay personas incluso dicen que ellas platicando algo así como, es como si yo estoy jugando un juego, digo, ay, qué divertido, y Alexa me contesta, espero que haya sido diversión buena. O sea, Alexa te está escuchando 24-7, pero definitivamente hay cosas pues que no tendría por qué contestar. Ahora, cuando, si estoy haciendo Alexa y les preguntan, Alexa, puedes hablar con fantasmas, lo que te contesta es como, un momento, estoy buscando o algo así, o un momento, espero un momento, espero un momento, lo hice como tres veces, y después te contesta, uy, no, y si encontramos algo, qué miedo. Pero, nunca te dice que no puede, porque se supone que el truco es en decirle que busque campos electromagnéticos, que se supone que es lo que los fantasmas emiten, entonces, si te dicen, sí, hay uno a 5 metros, es porque ahí anda algo. Y bueno, fantasmitas, pues después de esta recopilación de datos raros de Alexa, quiero que me digan en los comentarios si ustedes tendrían uno, si tienen miedo, les digo, algún incidente así, yo nada más con Siri, que sin decir la palabra Siri, que ahora no nada más se activa si tú dices Siri, tienes que decir, oye Siri, y ahí es cuando se activa, ok, pero de repente mi Siri se activa así sola, y sí me contesta cosas, hubo una vez incluso, que yo estaba en la parte de arriba de mi casa, y yo tenía música en la compu, en la parte de abajo, de repente la música se paró, y Siri me contestó algo así como, no puedo entender lo que me dijiste, y yo así como, ni siquiera le estaba hablando. De que pasan cosas raras, pasan cosas muy extrañas, pero bueno, espero que les haya gustado este video, les mando muchos besos, nos vemos al siguiente, y recuerden que en este canal se son de 3 a 4 videos, más un short a la semana, entonces, para que estén pendientes en caso de que no llegue notificación, o que sea, ustedes vengan al canal y aquí siempre van a encontrar contenido. Les mando muchos besos, bye bye.